A ver chicas, a sacar a sus hombres, pero a bailar eh Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor, quiero menos que el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor, quiero menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencida De que me amaste, mi bien, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tanto lo te odia, lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tanto lo te odia, lo querido Ay chiquitito, ay corazón chico No dejas de sola y abandonada ¿Qué vale más tu humilde y orgulloso? No vale más tu débil y orgulloso No vale más tu débil y orgulloso No vale más tu débil y orgulloso Recuerda, recuerda, recuerda Recuerda que en el fondo de la posa Llevaré nuestra misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencida De que me amaste, mi bien, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tanto lo te odia, lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tanto lo te odia, lo querido Pero sigue bailando ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Aplauso a los bailadores! ¡Gracias! ¡Alejandro, esta noche a continuación Rápidamente tenemos a Rafael ¡Baila más! ¡Baila más amigos! Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi amargando orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y tus alas se ven que ya quieren volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limosero Me voy de tu vida Porque te deseo Te doy la libertad De que mueres en voz de tu felicidad ¡Oh, ay! ¡Sita! ¡Oh, ay! Música Aquí se termina, aquí se termina este amor montero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vuele ese voz De tu felicidad Bueno muchachos, gracias